No, profe. ¿No? ¿Todo nice? Sí. Ok. El día de hoy vamos a hablar acerca de otra plataforma que se llama Shopify. Entonces, de forma general, como les había comentado, con Shopify no tenemos una versión gratuita como tenemos con EasyWide, pero podemos hacer una tienda con una prueba de 14 días. ¿Va? Igual no está como tan nice porque para que las personas puedan verla, no solo es necesario contar con una URL, sino que además necesitas proporcionarles una contraseña. Obviamente, pues no toda la gente, no le vas a proporcionar esta contraseña a todas las personas. Entonces, pues van a ser contados aquellos que puedan visualizarlas, solo aquellos a los que les pases la URL de forma directa. Vamos a checar la parte de los precios y características de cada plan. ¿Recuerdan los precios que manejábamos con EasyWide? Pues el más barato era de 15 euros. Al mes. Teníamos 15 euros. Por ahí el plan sin límites lo teníamos en 99 euros. El básico, si no mal recuerdo, era el plan de los 15 euros, que era más o menos de 300 pesos. Entonces, aquí tenemos el plan Basic, el plan Shopify y el plan Advanced. Sus costos son de 29, 79 y 299 euros respectivamente. Estamos hablando de más o menos de 300 pesos, el básico. El básico, 179, 7 por 2, 8 por 2, 16. El básico, el básico, ¿sí? Ahí se me hace mucho. Este, 8 por 20, 1,600 el plan medio. Y 300 por 20, ay, caray, 6,000 pesos el plan Advanced, va, mensuales. ¿Qué incluyen? Pues aquí como todos los planes ya son planes pagados, te van a incluir casi todo desde el principio. ¿Qué es tu tienda en línea? Productos ilimitados. Varía el número de cuentas con las que te puedes conectar para administrar la tienda. En este caso, con el plan básico son dos cuentas, con el plan medio son cinco cuentas y con el plan Advanced, Advanced, son 15, ¿va? En todos los casos tienen atención personalizada e integración con canales de venta. Pueden hacer inventarios, generar creaciones manuales de pedidos, códigos de descuento, pueden recuperar carritos abandonados, generar tarjetas de regalo. Varían los informes. Pueden generar informes estándar a partir de la versión del plan, bueno, del plan medio. Y informes avanzados a partir de la versión Advanced. También las partes de tarifas de envío para calcularse con proveedores externos solo están disponibles en la versión Advanced. Y aquí sí se les hace un cargo por transacción. Este cargo depende porcentualmente del plan que ustedes tengan elegido. Esto es el 2% para el plan básico, el 1% para el plan medio y el 0.5% para el plan Advanced. Vamos a crear una tienda de prueba. Y vamos a ponerle, es, tienda de ejemplo, es, sem. ¿Por qué 13? Ay, perdón. Eran 3A. ¡Oh, oh! Es que estoy dormido, chicos. Pues, vámonos a mimir, profe. Ya sé, caray. Ni me digas, Carla, porque, este... Porque selecciono esa respuesta. Ah, ok. Entonces, al igual que con EasyWide, les pide algunos datos acerca de su tienda. Entonces, simplemente ya estás vendiendo... No, no estoy vendiendo productos todavía. ¿Cuál es tu ingreso actual? Pues, de cero, apenas estoy comenzando. ¿En qué industria operarás? Ah, no sé, aún no lo decido. Solo estoy ojeando la aplicación. Nombre. Rubén Ramírez. Estoy ubicado en Juárez 1001. 1001, 43.8.10. En la ciudad de Pizayuca. Acá, en el estado de Hidalgo. 771, 331. No tengo un sitio web. Es una tienda de un negocio registrado. No. Entonces, entrar a mi tienda. Entonces, aquí, pues, ya se empieza a generar toda la estructura interna para la tienda. Entonces, aquí, como pueden observar, volvemos a la misma tendencia de las aplicaciones anteriores. Con el menucito del lado izquierdo, podemos administrar pedidos, productos, clientes, informes y estadísticas, marketing, descuentos, aplicaciones y nuestros canales de venta. Aquí, al igual que sucede con EasyWife y con Shopify, en la parte de aplicaciones, simplemente son complementos que nos van a ayudar a mejorar o a ampliar la funcionalidad de nuestra tienda electrónica. Hay aplicaciones de pago y aplicaciones gratuitas. En este caso, dentro de Shopify, estas aplicaciones se clasifican en cuatro categorías. Son para descuentos de temporada festiva, ventas adicionales con regalos, recordatorios de pagos y campañas publicitarias. Entonces, si se dan cuenta la parte importante de estos frameworks o estas aplicaciones para crear tiendas, pues, en lo que consiste es en una aplicación que te permite administrar productos, pedidos, medios de envío y medios de pago. Así como una paginita en donde puedes mostrar todos los productos que tienes para que tus clientes los compren. Eso es una tienda electrónica a grandes rasgos. Y, no sé, esta es la tienda de Shopify. ¿Va? En este momento vamos a agregar algunos productos. Entonces, ¿qué les gustaría vender, chicos? Díganme acerca de algún producto. Pero no se me amontonen, solo un producto a la vez. ¿Puede ser comida? Ok, ¿qué tipo de comida o qué comida? ¿Qué quieres vender, Carla? Chocolates. Ok, chocolate. ¿Qué tipo de chocolate, Carla? ¿Cómo qué tipo? Sí, no sé, algún chocolate en especial. ¿Chocolate amargo puede ser? ¿Qué tipo de chocolate amargo? A ver, vamos a buscar algo. Choco. Chocolate amargo, como su profe de comercio electrónico. ¿Y luego usted, profe? Amargo. Oh, ya ven. No tiene nada de amargo, profe. No, de repente sí, chicos. Cuando me desespero. Entonces, no nos ha tocado mucho esa parte de usted. No, todavía no. Bueno, es que no me van a estar significando exámenes, jóvenes. Sobre todo los del segundo corte. Seguro está. Ay, ¿cómo es posible que pongan esto, verdad? Es que no leen las preguntas. De hecho, hay personas que piensan que en sus preguntas les estoy poniendo dos o tres veces la misma pregunta. Pero en realidad, pues sí, hay en algunos casos en los que una palabra hace la diferencia. Entonces, me he encontrado casos ahorita en los exámenes en los que una persona pega la misma respuesta en las dos o tres preguntas. Y, pues, ¿qué les cuento? ¿No? Es que uno se confunde porque vienen iguales. Es la del ámbito cultural, la del ámbito no sé qué. Sí. Exacto. Ya por eso no haga esas preguntas, profe. Ya sé, caray. Aparte, tengo que calificar manualmente, ¿no? Sí, profe. Ya ve usted, solito se hizo la malda. Ya sé, caray. Sigo con más de 99 cosas que calificar en mi panel de Canvas. Entonces, no. Cero nice. Ok. Está el nombre del producto, una descripción, sus imágenes, el estado del producto. Es un producto que está activo. Es decir, ya se va a vender en la tienda. El precio, ¿en cuánto lo vas a vender? 100 pesos. O sea, ¿en cuánto lo tiene tu competencia? 120. Vamos. Ok. Vamos a pensar que a ti el producirlo u obtenerlo te sale en 75 pesos. Entonces, aquí en Shopify, tomando en cuenta el precio y el costo por el artículo, en automático te calcula un margen de venta. Y a partir de eso, pues, determina la ganancia. En este caso, el margen de venta es del 25%. Y te está generando una ganancia de 25 pesos. ¿Va? Chequen que aquí, bueno, igual te da chance de meter opciones de inventario, al igual que nos lo hacía con el, con WooCommerce. Algunas opciones para los envíos, como el peso. Vamos a ponerle casi un kilo. Información para aduanas, en caso de que vayas a hacer tu, tu venta a algún otro país. Y tenemos un primer acercamiento acerca de cómo se vería nuestro producto o nuestro anuncio en la página de búsquedas de Google, ¿va? Básicamente, pues, nuestro producto se vería de esta forma. Esta parte también la podemos ver con WooCommerce. En su momento lo vamos a checar. Pero, pues, aquí ya nos ofrece un primer acercamiento. ¿Va? Entonces, ahora simplemente guardo mi producto. Y voy a agregar un producto más. ¿Qué otro producto quieren vender, chicos? Este, ay, no, no sé. ¿Y sea igual alimento o también de otra? De lo que quieran. Es una tienda de pruebas, no pasa nada. Una hamburguesa. Ok, hamburguesa. Se ve que no hemos desayunado, ¿verdad, profe? Ya sé, caray, pero estamos igual. Apenas llevo una taza de café el día de hoy. ¿Ustedes ya salieron a buscar a la señora de los tamales? No, pero sí. ¿Cómo que no? No, pero sí. Ya no alcanzamos. Ay, ahorita todavía alcanzan. Son las ocho y media. A lo mejor sí. Ok, la imagen para mi hamburguesa. El producto está activo. ¿En cuánto van a vender su hamburguesa? Como en 70 pesos, yo creo. Va, 70 pesos. Ok, guardamos el producto. Y si en este momento queremos ver cómo luce nuestra tienda, sin haberle personalizado nada al respecto de la situación visual. Ay, ¿en dónde estaba? Creo que aquí en Preferencias. Desactivar tu contraseña. Ok, en este momento, si ustedes quieren ver cómo luce su tienda, aquí les paso el link. Pero, pues verían esto. No pueden, pues no pueden verla completa, a menos que tengan la sesión iniciada. O les va a pedir una contraseña. La contraseña que les va a pedir es esta. Entonces, aquí como les decía, el problema, pues es que ustedes, aunque pasen la URL, sus clientes, pues no pueden verla completa. Y ni modo de pasarles la contraseña con todo y todo. Está complicado pasársela a toda la gente que posiblemente podría entrar. Esto va a suceder hasta que tengamos un plan rentado. Ocas. Entonces, ahorita así luce su tienda. No hemos personalizado nada. Si recuerdan, en EasyWide, pues igual, teníamos que comprar temas para nuestra tienda. Aquí en el caso de Shopify, para la aplicación de temas, existen algunos temas que son libres. y también existen algunos temas de pago. Vamos a aplicar aquí un tema, explorar temas gratuitos. Vamos a aplicar. 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 no sé, se me ocurre este tema simplemente lo agregamos a nuestra tienda vamos a activarlo aquí en este caso, en lugar de activarlo como sucedía en Wordpress aquí el activar un tema consiste en publicarlo y después podemos personalizarlo aquí la personalización es idéntica a como lo hacemos en Wordpress puedes ir personalizando cada uno de los elementos aquí está la parte de diapositivas vamos a meterle dos imágenes de comida guardar imagen como 13 y 14 entonces para la primer diapositiva esta imagen ay, que mal plan se me olvidó seleccionarla ok, seleccionar para la segunda la 14 listo ahí está ya el banner para nuestros títulos podemos crear colecciones de productos e irlas insertando nuestra página de productos y bueno, pues ir personalizando como todo el tema, ¿no? de elemento por elemento al igual que hacíamos con Wordpress guardo el tema y ahora sí, mi tienda luciría de esta forma si se dan cuenta pues ya es una personalización un poquito más adecuada mucho más adecuada que como la que nos ofrecía de facto EasyWide por aquí están mis productos en oferta si me voy al catálogo pues puedo ver los productos que tengo agregados en este momento en la página del producto pues ya puedo ver los elementos que agregué cuando di de alta el producto y pues ahí está, ¿no? básicamente esto es Shopify en este momento si queremos hacer como una compra simplemente lo agrego al carrito comprar ahora agregar al carrito aquí pues nos va a dejar pasar hasta esta parte porque lo siguiente es la configuración de métodos de pago ¿verdad? pero esa parte no podemos configurarla hasta que tengamos un plan ¿verdad? entonces este como los planes de pago los puedes configurar solo hasta el momento en el que adquieres una membresía ya es el plan básico el plan medio o el plan advanced este o sea en este momento no podemos hacerlo salud profe salud gracias chicos pero este digo las configuraciones pues siguen siendo muy similares a como lo teníamos en EasyWide y a como lo podamos lograr en WooCommerce ¿va? hasta aquí chicos ¿alguna pregunta? ¿dudas? está bastante completo ojalá por agarrar la mitad está más completo sí sin duda de hecho está tan completo que lo cobran o que pueden cobrarlo ¿no? ahora no es tanto que sea más sencillo o no lo que comentaba con el otro grupo es que al día de hoy ustedes ya tienen cierta experiencia y al menos en teoría pues ya deben conocer todos los conceptos que hemos estado hablando o los conceptos que involucran el tener una tienda electrónica con WooCommerce al principio se nos hizo un poco más complicado porque teníamos vocabularios nuevos una forma nueva de hacer las cosas y toda esta parte entonces pues nos lleva más tiempo el ir hablando de métodos de envío métodos de pago toda esta parte pues es más largo hace más largo el proceso porque mientras les iba explicando cómo hacerlo pues lo veíamos en este lo íbamos viendo en la aplicación pero en realidad yo creo que no es más fácil ni más difícil simplemente es una aplicación nueva para ustedes va a ser quizás se les haga más sencillo o yo puedo explicárselos en 30 minutos simplemente porque ya tenemos la experiencia de haber implementado otra tienda electrónica de forma previa va digo eso es mi como mi opinión o mi perspectiva ahora pues al igual que como sucedía con EasyWide nosotros podemos integrar nuestros productos en páginas de otros sitios si ustedes recuerdan por aquí teníamos nosotros nuestro sitio WordPress ahora sí con tercero porque si no luego me reclaman y aquí en nuestra tienda de WordPress teníamos una página en esta página pues habíamos agregado contenido que nos traíamos de la tienda de EasyWide aquí con Shopify también puedo hacer ese tipo de integraciones simplemente en mi tienda EasyWide puedo añadir un nuevo canal de venta este canal de venta puede ser un punto de ventas un botón de compras una integración con Google con Facebook creo que esas son como las las conocidas entonces ahorita voy a crear un botón de compras este botón de compras lo que va a hacer es mostrarme un producto en específico a crear botón de compras puedo crear un botón de compras sobre toda una colección o sobre algunas algún producto en específico en este caso lo voy a hacer sobre un producto en específico selecciono mi producto puedo personalizar el botón tiene un diseño clásico que mostraría esto un diseño básico que solo me muestra el botón o una vista completa que me muestra el producto y el detalle con el precio la descripción y algunos otros atributos que yo haya establecido cuando agregue este este botoncito entonces aquí voy a tomar la vista clásica que va a suceder cuando el usuario de clic en el botón puedo agregar el producto al carrito irme a la página de pago o abrir los detalles del producto en este caso pues voy a añadirlo al carrito puedo personalizar el botón cambiar toda la apariencia propiamente del botón aquí nuestro tema era como azulito una vez que termino de personalizarlo hago clic en siguiente y se genera un código html este código simplemente lo voy a copiar y cuando estoy editando mi página puedo añadir un nuevo bloque solo que este bloque debe ser un bloque tipo html aquí está el html personalizado lo inserto pego el código que generé en shopify puedo darle vista previa y aquí aquí está va actualizo mi página y ahora sí cuando mis clientes entren a ver esta página lo que van a ver es esto que feo mínimo voy a centrarlo ok eliminar bloque voy a insertar un bloque nuevo con un patrón de tres de columnas oh que feo ok aquí el básico columnas ok le voy a meter a tres columnas en la columna central es en donde voy a meter mi html mi bloque html actualizo y listo aquí está ya mi botón entonces en esta misma página pues estoy integrando easywire y estoy integrando a shopify o añadir mi producto al carrito entonces ya me sale esta parte pues podría ser el checkout pero recuerden que necesitamos configurar esa parte entonces pues ya de ahí me manda una página una ventanita emergente que no 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 puedo verla porque no tengo el plan pero si lo tuviera pues ya aquí se procedería a hacer el pago del producto pero bueno finalmente pues se ve la operación que puedo hacer del lado de mi sitio web va entonces chicos no sé si tengan alguna pregunta como pueden ver hacer las cosas pues en realidad no es tan complicado la integración que presentan easywire y shopify es una integración relativamente sencilla con dos tres clics logran hacerlo es importante pues la práctica entre más practican pueden comprender mejor lo que está sucediendo y recordar la forma de hacerlo pero en realidad pues no es no es complicado en el caso de WooCommerce pues también podemos agregar nuestros productos a una página especial simplemente utilizando algún widget propio de WooCommerce aquí en este caso como no tengo ese complemento en este blog si recuerdan este blog lo iniciamos ayer que estaba completamente vacío entonces pues no tengo ningún ningún widget o ningún tipo de bloque específico de WooCommerce pero si ustedes entran a su a su tienda que están implementando pues sí ahí sí sin duda van a haber tipos de bloque exclusivos de WooCommerce ¿de acuerdo? Incluso es posible que por aquí en el Wordpress existan plugins también para ayudarte a integrar tu tienda Shopify igual que como lo hicimos con EasyWide bueno existe esta para importar de Shopify a complementos de WooCommerce vende y construye experiencias en Wordpress desde Shopify muestra tus productos de tu tienda Shopify en en tu Word de Wordpress usando short codes códigos cortos bueno entonces pues sí hay como como distintos plugins a partir de los cuales pueden integrarlos pero pues sin dudas como pudimos observar hace un momento también existe la posibilidad de que puede integrar algunos productos desde mi tienda de Shopify sin utilizar propiamente algún complemento ¿va? ¿preguntas o comentarios chicos? no no profe todo sencillo desaparece pues está ahora sí ok muy bien chicos pues entonces si no hay más preguntas tienen cinco minutos todavía para correr a su esquina más cercana y alcanzar a la señora de los tamales antes de que se les vaya ya